La noticia amenazaba con ser una bomba y ha sido inmediatamente desactivada por el propio rey Juan Carlos, quien ha dejado como única víctima a la cronista especializada Pilar Eire, quien dio por hecho el gravísimo estado de salud del emérito, lo cual lejos ha estado de suceder. Tras la noticia de Pilar Eire afirmando que el rey Juan Carlos estaba tan grave de salud hasta el punto que las infantas Elena y Cristina han ido a Abu Dhabi y el palacio de la zarzuela ya se preparaba para recibirlo de nuevo, los amigos del emérito lo han desmentido y el propio emérito lo hizo a través de filtraciones de imágenes. ¿Cuán creíble es Eire? La publicación de la periodista ha dejado varias secuelas Carlos Herrera en la copa y Raúl del Pozo, columnista de El Mundo, son los amigos personales del rey Juan Carlos encargados de filtrar unas fotos del rey sin mascarilla, algo que parece no haberle movido un pelo a la cronista. Hola, amigos. Una conjunción de datos confirmados por varias fuentes ha sido el origen de la información sobre la salud del rey Juan Carlos que he contado esta mañana. Medios oficiales de la Casa Real, sin embargo, aseguran lo contrario. Si hubiera novedades, os iré contando. Humillada por varios colegas, Pilar Eire ha visto como su revelación sobre el emérito de España no era cierta. Raúl del Pozo ha llamado en directo al programa Al Rojo Vivo de la Sexta y ha afirmado, nada de nada, he hablado con el rey esta mañana y se ha descojonado de la risa. Me ha pedido que desmienta eso de que está en la UCI. Va a volver pronto, porque no hay ninguna ley que lo prohíba. He hablado con él a primera hora de la mañana, y estaba de un maravilloso humor. Me ha dicho que desmienta que me estoy muriendo y que estoy como un oso. Entre la serie de desmentidas, Pilar se ratifica ya que varias fuentes, no una sola, le han explicado que el rey emérito está tan grave hasta el punto que Zarzuela prevé transportarlo a España. ¿A quienes ha consultado Eire? Sus fuentes son de Abu Dhabi y sostienen que el rey Juan Carlos está mal. ¿Las fotos de Juan Carlos están trucadas? ¿Quién miente? Esto recién empieza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.